La abadía real de Santa María de las Huelgas, que ustedes pueden apreciar acá, en un estilo tardo románico, ya esbozando algunos síntomas góticos, fue fundada hacia el año 1187 por Alfonso VIII, rey de Castilla, y su mujer, la consorte Leonor Plantagenet, hija de Leonor de Aquitania y Enrique II de Inglaterra. La fundación cumplía principalmente un doble propósito, uno, establecer una casa monástica para monjas y tercienses, convirtiendo a esta abadía en uno de los monasterios femeninos más importantes de España con el paso del tiempo, y también convertir a este edificio temprano gótico en un verdadero panteón real para la casa dinástica de Castilla. Esto significó que tanto Alfonso de Castilla como su mujer Leonor, están enterrados aquí, originalmente en una capilla, y luego en la iglesia principal, y así lo van a hacer algunos de sus descendientes principales. Gracias.